Robi Bebeshita, ya les aviso cuando puedan abrir el almacén Número 8, pareja número 8, Ariadna Hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como saben, la jefa les pidió que sacaran los números de las bolsitas de enfrente de las mochilas Bueno, estos números le iban a indicar con quién iban a ser pareja Los famosos iban sacando, por ejemplo, Melaza el 2 Y así sucesivamente Bueno, vemos que Romé es el 6, Lupillo es el 9 Cristina es el 4 Y cada uno va sacando su número, vemos que a Sofía 2 Una vez que han terminado de sacar sus números, la jefa les va diciendo cómo son los equipos Bueno, a Alfredo le tocó con la Divaza A Lupillo le tocó con Alana Y esto le va molestando bastante Glovis le tocó pues con Maripilli Romé le tocó con Aleska Y así sucesivamente A Gregorio le tocó con Mariana Arietna Bueno, cuando vemos la cara de Lupillo de molesto de que vio que Alana era su compañera Vemos que sí, se molestó bastante y no quitaba la cara de molestia al ver que su compañera era Alana Vemos que todos van pasando, incluso Bebeshita con Robin Hicieron parejas, todos se iban y aquí vemos su cara de Lupillo constantemente de enojada Incluso se quedó en el jardín y la jefa le dijo No puedes ir a la almacén por sus vestuarios Pero como les voy a repetir, Lupillo sí se molestó que Alana era Bueno, no olviden suscribirse a Jesús Hola, recuerden que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos